estamos en el horno hola estamos en el horno completa vamos a hacer pollo al horno con naranja y miel esta es una receta facilísima cuando la vi y dije esta la tengo que hacer forma parte del recetario navideño de pollo casero vamos a ver cómo se hace vamos a usar un pollo casero naranjas miel jengibre aceite de oliva pimentón dulce el pollo casero sin envoltorio le ponemos un poco de aceite de oliva y un poco de sal un poco de pimienta frotamos todo bien para distribuir de forma pareja la sal y la pimienta con el aceite de oliva sobre todo el pollo les voy a dar un mini consejo al pollo lo agarran y para que la presentación sea un poco más sexy se van a atar las dos patitas de atrás y en la base de una fuente van a poner naranjas cortadas en rodajas acá va el pollo para tener una cocción más pareja tapa con papel alumno y llevamos a un horno a 200 grados por 40 minutos mientras que el pollo está en el horno vamos a hacer esta mezcla con cuatro cucharadas de miel jengibre rallado jugo de media naranja la otra naranja y media fue al pollo en rodajas en la base del pollo a mí me gusta ponerle pimentón para que le dé más color todavía un poco de sal un poco de pimienta y ahora mezclamos con esto vamos a pintar el pollo salió del horno y les va a quedar algo así y ahora la mezcla que hicimos tomamos un pincel y empiezan a pintar vamos a dejar el pollo una hora más en el horno y vamos a repetir esto cada 15 minutos y esta vez ya lo hacemos sin el papel aluminio para que el pollo se vaya dorando y vuelve al horno después de unos 15 minutos está así y lo volvemos a pintar va tomando color de a poco vuelve al horno vuelve al horno pintamos velozmente una vez más quedando bien doradito subimos a pintar y esto va de nuevo al horno pintamos por última vez y ahora lo voy a dejar unos últimos 15 minutos vuelve al horno después de una hora les va a quedar algo así o sea que al final fueron 40 minutos tapado con papel aluminio y una hora pintándolo cada 15 minutos listo el pollo ahora solamente nos queda sentarnos a la mesa compartir, disfrutar si les gustó la receta denle me gusta compartan el video suscríbanse al canal buen provecho y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima